Gracias. 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 A la próxima. C'est un plaisir. Super. Alors, maintenant, c'est au tour de Kenza Simon, qui est là, magnifique, avec sa famille. Prenez place. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Gracias. 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 Ahora es el turno de Nathanae Vimic. Gracias. 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 Ahora es el turno de Vicky Diaspino que va chanter Chanson du Vent. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Merci, Mitsuki. C'est maintenant au tour de Johanna Rekia. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Johanna. C'est maintenant au tour de Karen Roy. Merci de venir pour jouer Romantique Sonata. Au revoir. Au revoir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Just the two of us, building them classes in the sky, just the two of us, you and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes, and I'm happy morning sun, I wanna be the one with you, yeah, just the two of us, we can make it if we try, just the two of us, just the two of us, yeah, just the two of us, building big castles way up high, just the two of us, you and I. 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 Magnifique. Et c'est maintenant au tour de Kevin qui va nous interpréter See You Again. Thank you. 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 Amén. 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 Merci. Merci. terminé ce deuxième groupe avec Sinway qui va nous interpréter The Mandalorian et puis Beat It de Michael Jackson. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501